Hola, mi nombre es Nora Espinosa, bienvenidos a un capítulo de Experimental Knowledge. El proyecto principal es Kiltra. Estoy netamente enfocada con ellas, estamos haciendo temas nuevos, así que estamos haciendo un proceso de encierro y creación. Hemos grabado y tenemos un demo que está en Soundclub también, pero queremos hacer un disco ya más profesional y hacer una propuesta más consolidada de la banda. Empecé el 2006 con un grupo de tributo a Misfits, Dragon Idol. Tocábamos en el Liverpool, en Ocupa, en donde fuera. Y tenía otros proyectos también, pero no recuerdo los nombres, que eran como grupos punk, igual andaba... En ese tiempo tocaba bajo y alternaba con la guitarra. Así que después llegó Morfina y ahí ya me centré más en el bajo. Acá en la región creo que la mayoría de las cosas se hacen abulsos, se hacen con conocidos, se hacen con tu círculo, con gente que vaya ahí conociendo dentro de las mismas tocatas, con bandas que vaya ahí conociendo. Creo que lo principal es ir a las tocatas y conocerse. Armar una escena con los mismos integrantes de las bandas y más que nada eso. Como todos tienen un prejuicio con las bandas de mina. De principio, de partida. Porque dicen, ah ya, es que estas minas tocan puro punk. Tocan puras weas, así como hablando temas de... No sé, de los pololos, de puras letras que no son tan sociales, ¿cachai? Entonces yo llegué a Kiltra y lo único que quería era que las minas tocaran. Porque había tratado de armar grupos antes de minas, pero no funcaban por lo mismo. Porque no todas tenían como... manejaban bien el instrumento que querían hacer, que querían tocar, ¿cachai? Entonces llegué a Kiltra y fue bacán, así, cero rollo. Así como todos dicen, ah, es que las minas son muy problemáticas. No. De hecho, estaba en grupos de hombres antes y eran más problemáticos que las minas. Ahora con Kiltra es como todo relajado, así como... Si uno puede ensayar, ensaya y si no, no hay drama. En fin. Se ha armado así como una familia, prácticamente. De que partimos con Kiltra la idea era alternar entre la guitarra acústica y la eléctrica. Luego, pasando el tiempo, quisimos poner más peso. Entonces ahí ya definitivamente Paula, que es la vocalista, empezó a utilizar la guitarra eléctrica y los pedales. Ahora, como estamos queriendo volver al tema de alternar entre acústica, porque le da otro plus, le da otro sonido también a la banda. Con el tema de los cambios de baterista, nosotros empezamos con Francisca, con La Pancha. La Pancha se fue de viaje, un saludo a ella, donde quiera que esté. Entonces, lo que hicimos fue dejar listos los temas que teníamos, que eran siete. Y grabarlos, que fue el tema del demo. No grabarlos todos, sino que por lo menos tener un registro para poder buscar bateristas. Y ahí empezaron a llegar, así como empezamos a hacer una especie de casting. Y ver a la persona que más nos acomodara con el tema del pulso, porque igual tocar batería, no hay muchas mujeres que toquen batería de partida. Y mujeres que tengan el pulso como más rock, más metal, más pesado, que utilicen doble pedal, tampoco no hay. Entonces, igual fue como una búsqueda bien ardua y bien difícil. Y ahora, último, estamos tocando con la Elsa, que es baterista de Lost Mine. Así que igual ahí estamos así como familiarizándonos y también trabajando con ella los proyectos nuevos. Lo que estamos haciendo es tratar de innovar tanto en el sonido, meter más sonido. O sea, más en temas de pedales, destiempos en la batería. Entonces igual estamos como tratando de innovar un poco el sonido que teníamos de un principio con Kiltra hasta ahora. Las letras se van a seguir manteniendo. Mientras esté la cagada en el país, nosotros vamos a seguir sacando letras con lo que está pasando. Porque es como la única forma que quizás tenemos para expresar lo que nos gusta o nos gusta de lo que está pasando acá actualmente. Cuando se va a seguir, vamos a seguir. Así que vamos a seguir. Porque es la cagada en la batería. Así que vamos a seguir. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video